Buenas gente, aquí está el resumen completo de la Brawl Talk. Miko se lanzará el 14 de diciembre junto con el calendario de Brawlidad. Miko, salta sobre los luchadores y los daña al aterrizar. Su super le permite saltar muy alto, por un corto tiempo y luego causar mucho daño al aterrizar. Es parte del trío de Brawlywood, junto con Lola y Grey, además que también recibirá una hipercarga. Nuevas hipercargas. León, se mantiene invisible cuando ataca. Fan, su ulti atraviesa los muros y tira palomitas. Crow, ataques penetrantes que también regresan como Boomerang. Edgar, la velocidad de recarga y super recarga aumentan. Dinamaic, la ulti explota a su alrededor. Miko, aturde a los enemigos que rodea. Nuevas skins de Brawlidad. Colt Ángel Oscuro, disponible de forma gratuita en el calendario de Brawlidad el 24 de diciembre. Stupa Pan Noel, estará disponible en sorteos. Grinch Miko, aún no se sabe su fecha de salida. Modo de juego 5 vs 5. Los mapas serán más grandes, Ballon Brawl. Se jugará horizontalmente. Destrucción, el mapa es más grande, nada más. Atrapa gemas. Algunos mapas con 2 puntos de generación de gemas. Nuevo Brawler legendario Kit. Kit es parte del nuevo entorno de Startoon Studios. Estará disponible en acceso anticipado una semana antes de su temporada. Su ataque normal es muy rápido pero de corto alcance. Su super le permite pegarse a la espalda de su compañero de equipo y curarlo, o a los enemigos para dañarlos con el tiempo. Nuevas skins del Startoon Colette Doncella. Skin exclusiva del Brawl Pass, con 2 skins cromáticas para el Brawl Pass Plus. Rico jefe final. Skin de League Estelar. Spike dibujo animado. Nueva skin legendaria, con paquete completo de aspectos legendarios. Costará 300 gemas. Nueva información del Brawl Pass. Nada se debilita, solo se mejora. Cada pase ahora incluye una skin al final y ahora es mensual. El Brawl Pass costará 6 dólares y 99 centavos. Y el Brawl Pass Plus costará 9 dólares y 99 centavos. Ahora tendremos Star Drops al final del pase. Ahora pueden recibir skins para Brawlers que no hayan obtenido. Nuevo Brawler mípico Larry y Lauri. Larry y Lauri son parte del trío de RT. Su ataque básico dispara un paquete de boletos que explota dos veces después de aterrizar, y su super le permite convocar a Lauri, quien perseguirá y disparará a los enemigos cercanos. Tendrán un lanzamiento anticipado durante una semana antes de que comience la temporada del Refugio del Dragón. Segunda temporada del Brawl Pass. Refugio del Dragón. Se centrará en el Año Nuevo Lunar. Mikorukon. Será skin legendaria. Kid Garra Marcial. Será la skin del Brawl Pass. Fan desatado. Recolor de Fan Furioso. 8-bit antivirus. Recolor de 8-bit infectado. Y bueno hasta acá llegaría el resumen gente de la Brawl Talk de hoy, 9 de diciembre. Espero le des like al video. Te suscribas al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!